Muchos adolescentes nos consultan, es muy frecuente a esa edad que consulten por somatizaciones, eso es bastante característico, dolores de cabeza, dolores abdominales, que no se explican porque exista una patología debajo y muchas veces esa confianza, ese diálogo permite que florezcan esas cosas que les preocupan, que a lo mejor no son capaces de verbalizarlas con su familia y aquí en la consulta en ocasiones conseguimos abarcar esos problemas desde un punto de vista más personal.